Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo de... de un pajarito del Surface Duo 2 ¡Qué bonito es este dispositivo! ¡Cómo me gusta Microsoft! ¡Cómo me gusta el Surface Duo 2 este! Me lo compraba ya, Miguel, ¿es una compra estúpida? Sí, pero... Ha venido muy calentito con esto, ha venido, de verdad te lo digo Ha venido y de hecho, Carlos, quiero el cacharro ese Es que es tremendo, de verdad, es que a mí ya solo imaginarme a Microsoft haciendo teléfonos Android, de verdad y bien, y aplicando todo su conocimiento, todo su software y sobre todo un diseño que se te va a la olla Así que vamos con estas primeras impresiones del Surface Duo 2 No sin antes decirte que estamos sorteando un tremendo Galaxy S22 Ultra Sorteo internacional que tenéis disponible en nuestro canal de Twitch ¿Qué tendréis aquí abajo en la descripción, Carlos? 1.200 pavos que te regalamos por la patilla Así que participa, ya sabes, te deja lives en Twitch Y ahora sí que sí, comenzamos Bueno, vamos allá y vamos a comenzar con esto Seguro que a algunos de vosotros os suena El Surface Duo, como ya sabéis Es este... no sé cómo catalogarlo Es un teléfono plegable Es un formato libro Son dos tablets pequeñitas unidas por una bisagra Es todo eso Es todo eso Es todo eso y a la vez no, no lo es, ¿no? Sí, efectivamente, lo estaréis viendo en imágenes Deciros que este dispositivo se presentó por ahí por octubre 2021 Y bueno, pues hemos tenido que esperar a este febrero 2022 en el Model World Congress Para poderle echar el guante Y es la segunda generación de este, pues sí, doble pantalla con bisagra Con giro 360, que es bastante loco por parte de Microsoft Y que a nivel de productividad es un teléfono o una tablet, no sé lo que decir Muy, muy interesante Aspecto físico, Carlos Diseño muy bonito Sí, muy bonito La verdad que relativamente portable para lo que es Pesa 284 gramos Desplegada son 18 centímetros Únicamente tendría 5.5 milímetros de espesor Y evidentemente, pues plegada el doble de grosor, ¿no? Pero sinceramente, cuando lo tenemos abierto del todo Llama mucho la atención Porque ya no solo por la bien construida que está Que nos hablaremos Sino porque las dimensiones Teniendo en cuenta que es un formato libro Pues creo que son muy rechulonas Sí, no sé cómo se apreciará En cámara, pero es un dispositivo más pequeño de lo que parece O sea, no penséis que es un Traston Y que es un iPad plegable No, no tiene nada que ver Es mucho más pequeño Se asemeja más, por ejemplo, al Oppo Fine N Algo así, de este estilo, ¿no? Que a una tablet grande, ¿no? Que lo tengáis en cuenta Y luego, sobre todo, destacar el apartado de la bisagra Las dos bisagras que tenemos Uniendo estas dos pantallas Sobre todo transmiten una sensación de calidad de construcción Absolutamente increíble, ¿no? Tienen como la resistencia perfecta La puedes dejar quieto el dispositivo en cualquier tipo de ángulo Es fantástico, la verdad Qué importante es eso a nivel de sensaciones Porque aquí estamos poniendo muchos plegables Y hay algunos que le ponemos algunas pegas Al final son de esas cosas que en un vídeo es difícil de representar Pero que tú no notas Cuando lo abres, cuando lo utilizas Te das rápidamente cuenta que está mejor construido Que quizá otras alternativas En Microsoft ya lo vemos en la Surface, ¿eh? Sí En los portátiles y demás Que tienen muy buena mano Tiene un toque, ¿verdad? Sí, sí, muy top Totalmente Gorilla Glass Tenemos Victus en la parte frontal Y en la parte posterior También tenemos Gorilla Glass Pero no tan pepino No tan pepino, efectivamente Y luego deciros que tenemos lector de huellas En este caso ubicado en el botón de desbloqueo ¿Vale? Que está en el lateral, evidentemente Bueno, lo podían haber puesto en pantalla Pero claro, cuando lo tienes cerrado Las dos no tienen pantalla delantera, ¿no? Que es una de las grandes diferencias, ¿no? ¿Por qué no tiene pantalla delantera? ¿No te llama la atención un poco? Me llama la atención bastante Es que es un libro Entiendo que al ser bisagra 360 grados Pues bueno, la gente de Microsoft ha dicho Bueno, ¿para qué, no? Pero igual, no sé Es raro Desde luego es raro Y yo creo que no le hubiera sobrado También te lo digo, ¿no? Entiendo que sería mucho más caro, claro Barato no es, ya te lo digo, ¿eh? Vamos a ver el hardware Porque, ojo Esto no tiene lo último de lo último Pero, sinceramente, va bastante descalzo, ¿eh? Va sobrado Snapdragon 888 Adreno 660 8 de RAM Y 3 versiones de almacenamiento 128 hasta 512 El tope de gama del año pasado Sí, tal cual De hecho, sale finales del año pasado, ¿no? Con lo cual tiene sentido este hardware Y es más que suficiente, evidentemente Para el tipo de dispositivo que es Y decimos que está acompañado De una batería de doble celda, ¿no? Por así decirlo En cada una de las pantallas tenemos una batería En total suman 4.449 miliamperios Y tenemos un sistema de carga rápida de 23 vatios Como decimos, no quiero que se me olvide también Que es compatible con el, lo diré Con el Surface Pen, ¿no? Que, oye, tiene sentido en este formato de productividad, ¿no? Pues poder hacer uso de este lápiz óptico Pues para anotar, para dibujar O lo que nos dé la gana ¿Cómo se adhiere el lápiz? Uy, pues no lo he probado Pero me parece que sí que está imantado Y lo puedes dejar en la parte frontal del dispositivo, sí Muy bien Luego, por lo demás, pues oye Tiene Wi-Fi 6, tiene GPS, tiene NFC, tiene 5G Al final, pensar que es prácticamente un teléfono O sea, tiene un 4T de forma diferente Pero el hardware, como estáis viendo Es prácticamente el de un dispositivo móvil Y cuando llegamos al software Hay muchas cosas que comentar Porque este dispositivo Lo que tiene es Android O sea, puede parecerte que tenemos Una interfaz de escritorio Ya veremos que sobre todo la multitarea En algunos detalles Nos puede hacer pensar otra cosa Pero no, no, no Esto lleva Android 11 Sí, lo que está es personalizado por encima Con este Microsoft Launcher Que de hecho lo podéis probar En cualquier teléfono Android Pero aquí en este dispositivo Bueno, pues está un poquito más pensado Más optimizado De cara a la productividad Y entonces, bueno Pues la gente de Microsoft Le ha dotado con un sistema de gestos especiales Pues por ejemplo Si tienes una aplicación en una de las pantallas Si deslizas hacia arriba Y arrastras esa aplicación al centro Pues se va a ampliar a pantalla completa Bueno, hay un sistema de cositas de software Que hacen que la productividad Pues vaya un paso más allá Y eso es lo que mola realmente Y tiene sentido Como por ejemplo Si abres un documento En una pantalla Y le das a abrir a un correo Por ejemplo El archivo adjunto Se te abre en la otra pantalla Si lo tienes abierto Bueno, tiene otro sentido del mundo O sea, aquí al final Veremos que son dos pantallas Unidas por una bisagra Si no le sacan partido A nivel de software No tendría ningún tipo de sentido Porque esto ya lo habíamos visto En otros fabricantes No es el primer teléfono O el primer dispositivo parecido Yo recuerdo algún teléfono de ZTE Que pretendía hacer algo similar Salvando las distancias Pero en esencia era esto Era esto, sí Pero a nivel de software Te daba la sensación De que no estaba muy polido Aquí se nota que Microsoft Ostras, lo ha trabajado De una forma bastante inteligente Totalmente de acuerdo Y vamos a pasar A los aspectos multimedia En este caso en la pantalla O en las pantallas Cuando las tenemos Digamos abiertas ¿No? En formato entero Pues se nos queda una diagonal De unas 8 con 3 pulgadas Eso sí Con esa gran franja negra en medio Que es muy notable Cuando pones un vídeo De hecho he puesto un vídeo tuyo, Carlos Y la nariz no la tenía Claro No había nariz Era Michael Jackson Veía los ojicos ¿Verdad? Las manos así y tal Pero... Es que esto no es un plegable Claro Es que son dos pantallas unidas Con dos bisagras, amigos Y es que esto es insalvable Debes tenerlo en cuenta Puedes disfrutar de una pantalla Pero el contenido A mí a título personal Pantalla full screen Para mí no tiene sentido Con este factor de forma Sí, a ver Lo puedes hacer Y para algún contenido así más No sé, casual Que estés viendo cualquier cosa de fondo Pues igual sí, ¿no? Pero efectivamente Si quieres ver un vídeo bien Pues lo vas a usar En una de las pantallas Y en la otra pues mientras Vas a estar haciendo otra cosa, ¿no? Pues yo no sé Chateando O dejando un comentario En este vídeo de YouTube Por ejemplo No lo sé Lo que te dé la gana Pero el caso Es que lo sepáis, ¿no? Luego deciros que las pantallas Pues son AMOLED Son TAS RF con 90 Hz HDR Y tienen un brillo máximo En este caso De 800 nits Sí, aquí sí que vemos Que es claramente un poquito Peor que algunos rivales No te diré rivales directos Porque no tienen ningún rival, ¿no? Pero si lo comparamos Y veíamos que el hardware Las especificaciones y demás Era un teléfono top Aquí en pantalla Evidentemente sí que vemos Pues algún ligero recorte Aunque se ven bastante bien, ¿eh? Tienen un formato En este caso Cuatro tercios Y que sepáis Que en este caso Si plegáramos el teléfono Como decía Miguel Es relativamente pequeño Cinco con ocho pulgadas Sí, la verdad que sí Es más anchote Porque tiene este formato Cuatro tercios, ¿no? Entonces en mano Es un poquito más incómodo Pero no es grande Y luego detalle curioso Y me ha parecido Que está bien tirado Por parte de Microsoft Es que la pantalla Es como curva Pero solo en la zona De la bisagra Entonces cuando tienes El dispositivo plegado Por fuera Queda visible Una parte de la pantalla Que puedes utilizar Para ver notificaciones Para cuando pones a cargar El dispositivo Que veas como la barra De carga Está guay Está bien Luego tenemos altavoces estéreo Que tiene sentido En un dispositivo así Y vamos a hablar también Del apartado fotográfico En este caso Tenemos un módulo Que nos recuerda Y lo hemos dicho antes Al Fold de primera generación Tiene un diseño Verdaderamente similar Y tenemos triple cámara 12 megapíxeles Gran angular Teleobjetivo Y el sensor normal En este caso De 16 Sí, la verdad que Un sistema de cámaras Que quizá no encaja mucho En este tipo de dispositivo Es lo que hemos dicho Parecía un Galaxy Fold Parecía otro tipo de dispositivo Pero yo creo que aquí Microsoft se equivoca Desde mi punto de vista Porque este dispositivo No está pensado Para tener un telefoto Un gran angular Un no sé qué Es que hasta paró tener Exacto Casi que te sobra Me parece que han querido Como justificar el precio Que ahora veremos Carlos Que son 1500 eurazos De dispositivo Y claro han dicho Tenemos que darle a la gente Una cámara top Tal no sé qué Pero igual no sé Lo podrían haber gastado En otra cosa Sinceramente Y este es el Surface Duo 2 Es un teléfono Que al final Yo creo que viene a redundar Un poco con la misma conclusión Que hacemos con los plegables No es un teléfono Para todo el mundo O sea Por precio Evidentemente Te vas a comprar dispositivos Que van a ser mejor En todo O sea que van a tener Más carga rápida Van a tener Mejor sistema fotográfico Van a tener Mejor display Mejor batería Van a tener Mejor procesador Lo que quieras Aquí en este caso Es apostarlo todo Aunque yo Para mí No es una compra Muy recomendable Al ecosistema de Microsoft Al buen hacer de la compañía Y a un factor de forma Y a una construcción Que si bien es cierto No es un teléfono O un producto muy racional Da mucho gustito Que no es poco Totalmente de acuerdo Es un dispositivo Para una persona Muy concreta Pero si eres esa persona Igual este dispositivo Te encaja a las mil maravillas Por el Surface Pen Por el formato Por las posibilidades De la multitarea Y por sobre todo Ese ecosistema Microsoft Con todas tus aplicaciones Tu Office Tu Word Tu Excel Tu lo que te dé la gana Todo bien hecho Tu Microsoft Outlook Y todas esas cosas Pues oye Aquí funcionan a las mil maravillas Y luego aparte Tienes un dispositivo Que hombre El molómetro Lo tiene Te voy a hacer Te voy a hacer una pregunta Y con esto vamos a cerrar Directamente el vídeo ¿Vale? Vale Te ponen una mesa No vas a tener que pagar nada Vale Está todo pagado Está todo pagado A ti te meten en una sala Vale Y te dicen Miguel Tú aquí no tienes que soltar un duro Bien O sea tú aquí A disfrutar Está oscura la sala Está un poquito Es ahí un tenue Vale Hay una rendija Vale Y se escucha Barry White de fondo Vale Ok Tienes el Galaxy Fold 3 Sí Y tienes el Microsoft Surface Duo 2 Vale Lo estoy imaginando Vale Tienes los dos dispositivos plegones Ok ¿Cuál de los dos te quedas? Galaxy Fold 3 Hasta mañana Chavales Nos vemos en tope de Gabo Chao Chao Chavales 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 Gracias.